Estamos viendo un arco border, ¿no? Es la marca escocés. Caracteriza por esta vuelta, este recurvado muy pronunciado. Lo que hace, según tenía entendido, es más delicado. Y por los materiales, porque es este... carbono. Esto es una pala de carbono. Lamentablemente, compañero Amatore, se le rompió. Lo que tiene que atrás es parejo, no se pone duro atrás. ¿Cuántas libras se es? Este es 45. Igual, bueno, estamos viendo que es takedown. Se sacan las palas y se reemplazan. Lo que pasa es que debe ser un temita ahora conseguir estas palas. Y van en 800 libras. ¿800 libras? ¿Cuánto es eso? El juego de palas. ¿Qué locura? Mil y pico de dólares. Lo lamento, lo lamento mucho. Qué lástima, ahí pasa. Es la quinta pala que rompe. Bueno, tengo entendido que estos cercos son de romper palas, los Borders. Son más delicados. Por eso, sí. Súper recurvados. Súper recurvados se llama, claro. Notable. Pero el Borders tiene el récord de rotura. Claro. Yo tengo otro, un Pimbergos, que no se me rompió. Acá se nota bien, el súper recurvado. Impresionante. Ahí se abrió. Ahí se... Al cortarse, el ángulo se abrió. Es casi una vuelta. Suerte con eso. Hay varias marcas que hacen eso.